Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de GXCP, hoy estamos aquí para continuar con esta pequeña serie de reacciones del capítulo número 3 de Garden of Bam Bam. Vamos a ver algunos adelantos más y nosotros nos quedamos en el video anterior viendo al Chef Pigster, aunque supuestamente se llamaba Capitán Cerdito, no Chef Pigster, pero bueno, se llama el Chef Cerdo. Vamos a ver qué pasaba con él porque quedó inconclusa esa parte, además creo que vamos a ver a un nuevo personaje también. Chicos, esto se pone muy interesante, el capítulo número 3 por lo menos se está viendo interesante, vamos a ver qué nos depara estos videos ahora. Y aquí está el Capitán Cerdito o el Chef Pigster, pero a ver, estábamos recolectando platos. Yo le digo Capitán Cerdito porque en su pintura decía Chef Pigster, vamos a ver si podemos verlo. A ver, no, no se puede leer desde aquí, pero en la pintura decía Chef Pigster. Ahí se ve chicos, vean esto, dice Chef, no dice Chef, dice Chef, pero bueno, es el Chef Cerdo entonces. Ahí está, ahí está. Ah, es cierto, este personaje me persigue, pero es muy extraño, ¿cómo me persigue? Y se va, adiós Chef. Ah, vean eso, ahí en ese mural de misión decía Chef. Aquí chicos, en ese mural recién veo que dice Chef Pigster. Ya, entonces se va a llamar Chef. A ver, dejamos los platos en esta zona especial o como sea. Y creo que se lavan automáticamente, ¿cierto? Efectivamente, y adiós platitos. Y ahora vamos a visitar al Chef Cerdito. Agarramos este control que contiene dos drones. Vamos a usar dos drones al parecer. Bueno, eso parece, no sé si este control sea para otro drone. Y aquí estamos, estamos en la zona del Chef Cerdito. Casi le digo Capitán Cerdito. Ahí está abajo. Vamos a ver, porque quiere que le alcancemos ese montículo de comida al parecer. Y lo dejamos caer, ahí está. Ahora el Chef Cerdito se pone a comer. En esa pared decía, no alimenten al cerdito. ¡Ahí se va! Tenemos que perseguirlo entonces. Yo pensé que se iba a hacer gigante, pero todavía no. A ver, vamos a perseguirlo. Pero entramos a la zona de persecución del Chef Cerdito. Ahí está nuestro drone. Solamente tenemos un drone al parecer. Bueno, tenemos un drone por aquí. Abajo está el Chef. ¿Qué vamos a hacer con esto? Activamos botones. Y con ese botón... ¡Ah, con ese botón le quitamos la comida! ¡Tenemos que evitar que el Chef Cerdito siga comiendo! Esto está muy interesante. Esta misión realmente está interesante. Ahora, si es que esta misión es verdadera. Recordemos que el drone a veces es un poco lento. No estoy seguro si lo vamos a pasar tan fácil porque el drone es a veces lento. Vean eso, se demora en venir el drone. Ahí pues va directo al botón, pero normalmente se chocaría con una pared o algo. No iría directo el drone. Y vamos a ver, ¿le seguimos quitando comida? Creo que sí. Ahí está. Vamos a poner el drone tal que ahí. Listo. Y el Chef Cerdito pues... ¡Está más grande! ¡Ah, espérense! ¡Al final sí! ¡Al final sí logró crecer! ¡Al final el Chef Cerdito sí logró crecer bastante grande! ¡Y pues nos comió! Este Jumpscare está muy bueno, vean eso. Es que está bastante bueno. Ahí está, le quitamos supuestamente la comida, pero no se lo llegó a comer. Y nos come. Nos come el Capitán Cerdito. El Capitán Cerdito no, el Chef Cerdito. Vamos a seguir viendo esta parte porque ya nos atacó el Chef Cerdito. Pero aquí le quitamos realmente la comida. Y ahí está, ahí quedó. Hay que seguir avanzando. Aún faltan bastantes montículos, paquetes de comida que quitar al Chef Cerdito. Activamos ese botón, muy bien. Luego, ok, si le quitamos la comida, por suerte, no nos vas a atrapar. Acaba de romper esa plataforma, pero no. Solamente queda eso. ¿Pero qué pasa? ¿Con los dos drones vamos a recogerlo? Con los dos drones vamos a recogerlo. Aunque, si yo fuera el Chef Cerdito, pues, intentaría atacar al drone, pero bueno. Sabemos que es un poco torpe este personaje también. Y ahí está. Al final, no logró comer todo. Y acaba de romper las tuberías y se está inundando toda la zona. Ay, no, va a escapar. Vas a escapar, ¿cierto? No me mires a mí. No me mires. ¡Me está pidiendo ayuda! Me está pidiendo ayuda porque se lo acaba de llevar Stinger Flynn. A ver, a ver, pero amigo, ¿tú lo invocaste a Stinger Flynn o por error apareció? Porque, a ver, aquí quieres que el agua se vaya, pero luego vienes hacia mí. Pero estás pidiendo ayuda. Pero compañero, ¿quién fue el que...? Es que vean eso. El mismo Chef Cerdito fue el que activó esta inundación. Y luego está pidiendo mi ayuda, pero bueno. Te entiendo, Chef Cerdito. Y se lo lleva. Stinger Flynn es tan fuerte que se lo lleva al Chef Cerdito. Así de fácil se lo lleva, a pesar de que es bastante pesado. Vamos a continuar viendo esta parte. A ver, le quitamos la comida. Luego, pues, se enoja demasiado. Y ahora te vas a escapar. Creo que ahora sí se va a escapar. No, igual rompe esa pared. Y viene a por nosotros a pedir ayuda, ¿cierto? Sí, está pidiendo ayuda. Ahora me da pena. Después de haber visto su susto, igual me dio pena que se lo llevara Stinger Flynn. Y todo este lugar, pues, queda desinundado. Aunque no sé si existe esa palabra, pero se fue el agua. Simplemente ya no hay agua. Ya no hay inundación. A ver, pasamos. Pasamos por esta puerta. Este es el nuevo personaje. Tiene números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no. Creo que tenemos que escoger. Acá dice, encuentra al apestoso. El Sheriff nos dice que encontremos al apestoso. El mural nos está diciendo que el apestoso es muy tímido. Y solamente viene cuando todo el mundo está dormido. Muchas gracias, Sheriff, por darme ese consejo. Pero, ¿cómo lo atraemos entonces? Entonces, vamos a ver, tenemos que atraerlo de alguna forma. Ah, vean esto. Aquí está el rastro de las pisadas del apestoso. El apestoso Joel, creo que es. Sí, es el apestoso Joel. Stinky Joel. A ver, chicos, vamos a avanzar. No pasa nada todavía. Estamos avanzando. Espero que no. Espero que no me espantes. Solamente espero que el apestoso no me espante. Parece que es un personaje muy pequeño. Se ve que es muy pequeño, ¿cierto? Es pequeño. No es tan pequeño como lo esperaba. Ok, acabamos de ver a Stinky Joel, pero no es tan pequeño como esperaba. Yo pensé que iba a ser más pequeño este personaje, pero es más grande que nosotros. Bueno, chicos, yo en esta parte esperaba que Stinky Joel sea un poquito más pequeño. Porque parecía que era un personaje pequeño, pero lamentablemente no. Igual es grande. Es considerablemente grande. Vamos a ver qué pasa cuando abrimos esta puerta ahora. Estamos en el gameplay número 15. El video número 15 que reaccionamos. Y a ver, hola Stinky Joel. Creo que ahora me está dando la espalda. Está medio dormido. Está medio dormido, ¿no? ¿Qué pasa? Acabamos de empujarlo. Esperen, esperen, esperen. Lo empujamos y atrás aparecen mágicamente más Stinky Joel. Stinky Joel, pero ellos no estaban ahí antes. Ay, no, son demasiados. Son demasiados. Esto parece una legión de Opilavir, pero no, es que son demasiados. Yo pensé que solamente era uno, pero por lo menos no me atacan, ¿no? Están como que tranquilos, no hacen nada, no se mueven. Por lo menos están tranquilos. Yo los veo bastante normalitos. Ay, no, activamos algo. No debí de haberlo empujado. Creo que no debí de haberlo empujado. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Vámonos de aquí. Están atrás mío. No sé si se están moviendo igual que el Chef Cerdito, pero parece que también se están teletransportando, pero no. A ver, ¿qué hacemos ahora? Es que se activa como una alarma, vean eso. Ahí está. Ya entendí. Ya entendí lo que pasó. Todos estos Stinky Joel son falsos. Nosotros estamos tumbando a estos apestosos Joel para ver quién es el verdadero. Pero no sabíamos que el dron puede detectar al verdadero personaje, al verdadero Stinky Joel. Una vez que lo detectamos, miren, pensamos que es este y traemos al dron. Y el dron obviamente detecta que ese era el verdadero y se escapa. Bueno chicos, estuvo muy interesante eso, pero me faltó ver algo. Me faltó ver ese letrero de ahí. No es un letrero, sino que son letras. Acá dice uno de ellos es... Ah, ok. Aquí nos avisaron que solamente uno de ellos era el verdadero. Y pues obviamente hay que averiguarlo con el dron también, porque si tocamos uno se cae. Solamente el dron detecta al verdadero. Ahí está, lo detecta y se va. Se va el cosito este. Adiós, amigo. Y chicos, por último, antes de hablar de supuestas teorías, vamos a ver el tercer trailer. Ya tenemos un tercer trailer no oficial. Recuerden que esto no es oficial, sino que son solamente especulaciones. Ahí tenemos a un elefante. Esperen, vi algo. Creo que vi algo pasar en la oscuridad. Vi algo... No, no era nada. El elefante no me inspira mucha confianza. No sé por qué esa carita de felicidad no me da mucha confianza. Hay bastantes casilleros. Aquí está Zophilus, ¿cierto? El cabezón. No me acuerdo cómo se llama. Creo que era Zophilus. Y entramos a esa zona también. Aquí está otro personaje más que se parece a Stinky Joel. Creo que es él. No estoy muy seguro, pero debe de ser otro personaje. No vamos a entrar a la puerta del elefante. Ahora vamos a ver la puerta del caracol. Volvemos a la zona de casilleros, pero no entiendo qué hacemos aquí, la verdad. Estamos viendo alrededor, pero no encontramos nada. Ok. Vi un personaje que no me gustó. No me gustó por el sentido de que se veía que era muy aterrador. Parece como... Parece como un hermano del caracol. Parece primo hermano de Selain. Esto es una cancha de básquetbol. Es una cancha de básquetbol, efectivamente. ¿Estamos en la escuela? Ay, no. No, 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 no. Solamente espero que no vayamos a la escuela de Bambalina. Creo que sí es la escuela de Bambalina. Hay sillas de colores, una cancha de básquetbol. Casilleros por todos lados. Esta es la nueva zona de Bambalina. Bambalina es la más aterradora de todos. Creo que sí, chicos. Bambalina es el personaje más aterrador de todos. Aquí está. Espérense que hemos visto un adelanto de los personajes. Ahí están. Tenemos aquí a la derecha a los personajes amigos. Amigos de Garden of Bambam. Está Stinky Joel, el capitán. Capitán no. El chef cerdito, el elefante. Y está el personaje misterioso también. Uno que aún no hemos visto. Al igual que el elefante. Y en el lado izquierdo tenemos a este personaje que está... Se ve muy aterrador. Está junto a Nap Nap. Y ahí también debe de estar Solfius. A ver, vamos a ver porque... Este es el personaje nuevo. ¿Ustedes creen que ese sea el personaje del vacío que habló Bambam? Porque Bambam nos comentó que había un personaje en el vacío. Y ahora no está el dibujo de Solfius. Chicos, el cabezón que se vaya es lo mejor del mundo. Porque el cabezón sí da mucho miedo. Ahora, estamos viendo con esto que el personaje renegado que está a un lado de los personajes supuestamente buenos. Es gigante, vean esto. Es su garra. Y si es gigante, tal vez sea el enemigo de Stinger Flynn. Que Stinger Flynn puede ser que sea bueno. Y el verdadero monstruo del abismo sea este personaje gigante que es amigo de Nap Nap. Chicos, yo la verdad que con esto yo ya me estoy volviendo un poquito loquito. Es que tengo tantas teorías. Este personaje se parece a Selain. Pero es como un Selain renegado. Un Selain de los malos. Pero vamos a ver realmente quiénes son los malos. Si es que los amigos de Bambam o los personajes del vacío junto a Nap Nap. No estamos seguros todavía quiénes son los verdaderamente buenos. Vamos a ver eso cuando salga el capítulo número 3. Y vamos a ver qué nuevos personajes van a salir. Porque ahora sí tenemos un montón de personajes nuevos. Solamente que aquí falta el cabezón. Falta Solfius. Ya saben chicos. Recuerden dejar en los comentarios sus teorías al respecto de estos trailers. Yo ya dije la mía. Yo siento que va a pasar lo que dije. Así que déjenme sus comentarios. Y yo voy a estar leyéndolos para compartir ideas de lo que podría pasar en el capítulo número 3 de Garden of Bambam. Ya saben. Recuerden dejar mucho apoyo a este video dándole like, comentando y suscribiéndose. Sin nada más que decir. Yo soy Jex y nos vemos. Hasta la próxima.